...corazón, por alegrar a Peñalú, en la cabeza, ya no me importa si perder, ya no me importa si ganar, es una fiesta, 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 Ya no me importa si perder, ya no me importa si ganar Es una fiesta Desde el pendejo me enamoré Desde el pendejo descubrí esta pasión A donde juegues voy a estar Y a donde vayas a caro de luz Ya no le encuentro explicación Pero ya no puedo parar Si no te tengo, te quiero matar Vamos primero, vamos a ganar Nunca te vamos a llorar Son mi locura, son mi pasión Se va alentando a Peñalón Se me ha perdido el corazón Por alentar a Peñalón De la cabeza Ya no me importa si perder, ya no me importa si ganar Es una fiesta